Es lunes y tu cuerpo lo sabe Amigos sean bienvenidos al canal mas sexy de youtube Los youtubers que el dia de hoy ves triunfar hace 5 años contaban sus moneditas para subirse al camion Es por eso que ahora que son famosos buscan como hacerse mas millonarios Como exprimir a nuestra juventud El dia de hoy haremos un repaso de la mercancia de los youtubers ¿Por que sea fan de las personas famosas de sacar perfume? Yo les diré la razon Uno de los que saco perfume fue Mario Bautista Ey 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 Tranquilas no he dicho nada Mario Bautista El perfume se llama Hashtag Y este fue su lanzamiento Y che Mario Estas son las viejas bien buenas wey Hashtag Bye Mario Bautista Ah Quiero escuchar de nuevo esa voz Hashtag Bye Mario Bautista Osea que Si uso el perfume de Mario Voy a ser igual de guapo que el Osea Osea Pero el perfume de Mario Bautista es para mujer ¿Qué? Yuya también saco perfume Lo que yo me pregunto es ¿Olerá a Yuya ese perfume? Ay que bonito mi perfumito A esto huelo yo Bueno Ahorita que fui al baño no voy a eso Si usas el perfume de Yuya La gente pensará que eres Yuya Oh huelo Yuya Yuya esta cerca Yuya Ay amigos Me compre el perfume de Yuya Ay Yuya ¿Qué les pasa? Mi libro Luna de Plutón Gracias Droz Sabemos lo demás ¿Por qué un youtuber decide sacar un libro? Y la verdad Yo estoy a favor de que los youtubers saquen su libro Lo que no estoy de acuerdo Es en los temas de los que hablan La guía del ligue A Werber tu morro lo corto Casandra Lo corto Yuya Lo corto el huelo Es la persona con mas rompimientos en el mundo ¿Cómo va a hablar del ligue? El libro que debió de haber sacado Es este ¿Eh? Como leer un contrato para que no te hagan wey Hace mas sentido Y asi pasa con muchos youtubers que escogen mal sus temas Por eso les quiero presentar Los verdaderos libros que debieron de haber sacado Los youtubers Esos Si son títulos creíbles ¿Por qué un youtuber pondría un restaurante? Werber güero puso el dosk Stretchy puso la taquería Strapi Que a ver, la taquería es de Alex Stretchy o de Droz Sé que te va a encantar Y amigos esto solo es el comienzo En unos años no se imaginan lo que vamos a ver El enchinador de cabello de Luisito Comunica Leche de cabra de Werever Güero El disco de bachata de Alex Montiel Bueno el, el en realidad ya lo saco Es por eso que el día de hoy así como muchos otros He decidido sacar mi mercancía Me emociona contarles que Luisito Rey saca Su talco para los pies ¡Suscríbete al canal! Talquito Bye Luisito Rey Y gente sexy de Youtube Este fue el nuevo video log para todos ustedes Como ya lo vieron próximamente va a salir el talquito De Luisito Rey para los pies Así que espero que lo compren Que se lo compren a su papá, a su abuelito, a su padrino Pues para que me haga de mucho dinero, dinero Comparte este video si te gusto con todos tus amigos Y por favor no te olvides que antes de que te retires Me dejes ahí tu respectivo like a la salida Por favor Antes de despedirme había mucha gente en las redes sociales Que me pedía que les pasara mi pack Entonces pues bueno Me animé y ya lo tengo listo para todos ustedes Al final del video se los voy a dejar Para que lo disfruten este Pues pack de imágenes calientes para que Pues bueno, ahí ustedes hagan lo que ustedes quieran Vale, al final del video se los dejo, disfrútenlo Cuídense mucho Bye Mi pierna Ay, no me pararon Pero no No son mayores de edad Por eso rompiste las reglas carnal No me las más le das No 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 No